Y un caso delicado, resulta que hay un señor que se ganó el bingo y cambió a su mujer de su edad por una de 23 años. ¿Quién no? ¿Quién no? Hasta acá puede pasar, le parece mal, le parece bien a alguno. Ahora lo que es inadmisible es que el tipo con la guita se quiere comprar un caballo de carrera para tenerlo pastando en el fondo de la casa. En el puesto 18, un hombre tan suertudo que es afortunado en el juego y también en el amor. Oscar se ganó el bingo y cambió de mujer. ¿Cambiaste una de 40 por dos de 20 o por una sola? No, por una de 23. ¿Y por la plata solamente? Bueno, 170 mil pesos, Oscar. No, 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 no empieza todo. Sos muy simpáticos. Por la plata, el peso de la plata me hizo despertar a mí. Llego a mi casa, pero de buena fe, le digo, mi señora gorda, le digo, mira. Toma. Yo no te quiero decir cómo te mira tu señora, porque te quiere asesinar. Lo que pasa es que conociste una mocosa que puede ser tu hija y entonces ahora te la das de que eso se gana. Sí, vas a usar Viagra con esa mocosa. Es una torrante. Con vos sí usas Viagra. ¿Qué podés decir eso? Me tenía que hacer colchones de Viagra con vos. Ahora, 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 porque cuando yo tenía 20 años no me decía lo mismo. No me decía lo mismo. Te decía bañate, parecías un matambre, te tenía que atar. Por favor, estás hablando más curioso. ¿Te das cuenta? Cuando yo gané la plata, que te di la plata, ¿qué te dije? ¿Por qué no nos vamos de viaje? ¿Vos me va a cambiar todo esto? ¿Para qué querés? Quiero cambiar la casa, quiero comprar un caballo de carrera, tenerlo en el fondo. Eso es una mentirosa, ¿sabes por qué? ¿Para qué querés tener el caballo de carrera pastando en el fondo? Me gusta. Para que yo se lo limpie todos los días, la mura el caballo. Si no te limpia bien, me vas a limpiar el caballo. Escuchame una cosa, ¿qué querés? Encima que decís que no me he bañado, vas a tener un olor a caballo también. ¿Qué te pasa? Pero prefiero tener un olor a caballo que no lo tuyo. Por favor, estás confundido, estás confundido. Te daba un beso y sacaba pelusa de la máquina. Por favor. Me tenía que hacer colchones de Viagra con vos. Te decía bañate, parecías un matambre. Te tenía que atar para meter... Si no te limpia bien, me vas a limpiar el caballo. Te daba un beso y sacaba pelusa de la máquina. Por favor. Quema del tipo pihuacho. ¿Cómo le va a hablar así a su mujer, la que le dio los mejores años de su vida? Si esos eran los mejores, se vio...